hola cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de entrenadores certificados por ableton que hablamos en español mi nombre es mariano troca ableton certified trainer y director de art house academia de música argentina hoy quiero presentarles teoría musical aplicada al midi clip este es un vídeo muy introductorio en donde vamos a ver los principales conceptos de la teoría musical y a partir de ahí vamos a ver lo que en inglés se llama theory hacks que son como hacks trucos para componer en la medida en la que vamos avanzando y aprendiendo de teoría musical en este vídeo vamos a entender palabras como intervalos semitono tono escala mayor escala menor tónica y muchísimos conceptos más si estás familiarizado con el inicio y quieres pasar a los hacks bienvenidos a pasar de vídeo si sos inicial te recomiendo fuertemente el learning music creado por ableton que es esta página en donde lo que vamos a encontrar son recursos para aquellos que están empezando si vemos acá tenemos una introducción y vemos un comienzo de ritmo notas y escalas acordes entender cómo funciona una línea de bajo crear melodías cómo estructurar las canciones dentro de cada elección vamos a encontrar ejercicios que se pueden realizar desde la página sin tener ningún software instalado y quienes tengan el live a partir del intro los pueden exportar para continuar ese proyecto adentro de ableton live entonces esto es una plataforma educativa que aparte nos permite crear empezar a bocetar nuestras primeras ideas musicales aún sin tener conocimientos porque es de aprendizaje una vez que estamos dentro del live nuestra composición ocurre en la vista de clip midi principalmente en el editor de notas midi que se encuentra a la derecha hay un short cut que es alt command e que me permite expandir el editor de notas midi con lo cual puedo trabajar en una superficie grande y para quienes están en una laptop es más cómodo si ustedes no lo están viendo como yo y lo así tienen la posibilidad de ajustarlo con botón derecho pueden poner organizar paneles de la vista de forma automática entonces en la medida en la que yo a chico tengo las solapas divididas a lo alto esto también me da mucho más superficie en el editor de notas midi que es lo importante ahora siempre que enseñamos teoría musical sugerimos hacerlo a partir de un instrumento y mi desafío es que veas a ableton live como tu instrumento si vemos el editor de notas midi vemos que acá hay un piano de forma vertical y que están las notas blancas y negras de un teclado bien vamos a ver todos los conceptos de teoría musical ahí antes quiero mostrarles en la sección de notas y escalas de learning music en exploratonos una forma en la que el oído escucha los sonidos nosotros escuchamos sonido continuo entonces a la izquierda sentimos lo más grave a la derecha lo más agudo el siguiente paso en learning music nos va a mostrar algunas notas en distintos lugares del mundo hay distintos tipos de afinación y en el mundo occidental y la mayoría de la música que creamos acá la música pop la música urbana la música electrónica está en el sistema temperado lo que hicimos fue dividir a un bloque de sonido en 12 notas que tienen la misma jerarquía a ese conjunto de 12 notas lo llamamos escala cromática lo que quiero es que antes de mostrarle los sonidos configurar algo para que visualmente tengan más información que es útil a la hora de aprender entonces hago botón derecho acá y donde dice auto sostenidos voy a poner sostenidos y bemoles en breve me van a entender vamos a subir en la escala cromática yo empiezo desde do y voy subiendo en la medida en la que subo los sonidos se ponen más agudos es como ir hacia la derecha del piano empecé de do fui subiendo y la última nota que toqué la treceava es el do nuevamente por eso si bien la escala cromática son 12 notas cuando vemos un teclado tiene más de 12 teclas porque una vez que vuelve a empezar comienza lo que conocemos como una nueva octava la escala cromática no tiene un centro son simplemente 12 notas que engloban una octava y si construyéramos música a partir de ahí tendríamos sonidos raros disonancias si queremos ir un lugar más seguro tenemos la escala mayor y la escala menor que son un conjunto de siete de esas 12 notas lo que hace que funcione es que los humanos estamos acostumbrados a escuchar ese grupo más reducido de notas voy a crear un nuevo midi clip voy a expandir el editor de notas midi y lo que busco es que entiendan el concepto de intervalo la distancia mínima que hay entre dos notas se llama semitono quiere decir que de do a do sostenido hay un semitono de mi a fa hay un semitono de fa sostenido a sol hay un semitono y siempre sin importar si la tecla es blanca o negra si están las notas juntas hablamos de un semitono cuando nos salteamos una nota hablamos de un tono entonces la distancia que hay entre dos y re es de un tono bien entonces tenemos intervalo distancia entre notas semitono mínima distancia entre dos notas tono me salteó una nota entendiendo esto ya tenemos muchísimo adentro para construir nuevas escalas porque todos son relaciones entre notas partiendo de la nota a la que nosotros vamos a llamar tónica voy a comenzar desde do y tengo tónica segunda menor segunda mayor tercera menor tercera mayor cuarta ajusta cuarta aumentada o quinta bemol quinta ajusta sexta menor sexta mayor séptima menor séptima mayor y octava si yo tengo una nota acá y la tengo que subir un semitono con las flechitas de mi teclado también las puedo mover en el tiempo y si tengo que subir la una octava hago shift flechita para arriba y lo sube y lo baja ahora vamos a ver la escala mayor y la escala menor y lo que vamos a descubrir y es alucinante es la forma de crearlo esto que vamos a ver ahora te va a permitir crear cualquier escala mayor y cualquier escala menor les voy a enseñar como ejemplo la escala de do mayor y la escala de la menor porque porque tienen una característica y es que son todas las teclas blancas del teclado bien entonces vamos a ver cómo se construye y cuál es la relación que tienen comienzo desde la tónica do salteó un tono y pongo la segunda mayor que es re salteó un tono y pongo la tercera mayor que es mi hago un semitono y pongo la cuarta justa que es fa salteó un tono y pongo la quinta justa que es sol salteó un tono y pongo la sexta mayor que es la salteó un tono y pongo la séptima mayor que es sí y luego salteó un semitono y pongo la octava bien fíjense cómo me quedaron seleccionadas las notas blancas y por otro lado la relación que hay y la fórmula que se tienen que aprender es tono tono semitono tono 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 semitono el último semitono ya me lleva a la siguiente octava me duplica la tónica fíjense cómo en pocos minutos entendimos un montón de conceptos aplicados al clip midi entendiendo esto ya entendés de teoría musical y podés crear lo que quieras y así como para hacer una multiplicación tenés una calculadora porque quizás te cuesta también puede ser que esta relación de tonos y semitonos al principio te parezca compleja por eso quiero enseñarte una técnica que es con la función scale desde la caja de clip midi ya está seteado en do mayor se me van a colorear con el mismo color del clip las notas que van entonces ya puedo empezar a practicar de una forma más segura y con la caja puedo hacer que se me ilumine todo mi editor de notas con lo cual si yo quiero crear una melodía en do mayor sé que me van a funcionar muy bien dentro de la escala todas las notas que estén coloreadas entonces ya puedo empezar a practicar de una forma más segura de la misma forma puedo setear do do sostenido re re sostenido puedo ir a la voy a la la otra escala que tiene todas teclas blancas es la menor entonces para explicárselas voy a ir a la menor voy a borrar lo que cree seleccionando nota con command a puedo seleccionar todas delete la borro veo que la tónica se me ilumina en la totalidad partiendo de la tónica para crear la escala menor de la y para crear cualquier escala menor la relación es parto de la tónica tono se me tono 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 se me tono 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 con estos conocimientos tienen muchísimo por desarrollar y practicar por último para aquellos que no tengan conocimiento de teoría musical o que algo de todo lo que les conté les pueda parecer interesante y quieren seguir indagando y quieren seguir investigando les recomiendo que hagan todo el recorrido en learning music comenzando desde la intro pasen por la parte de ritmo vean la parte de notas y escalas y van a ver que se les va a ampliar muchísimo el espectro de lo que saben en el próximo video les voy a enseñar hacks y algunos trucos para que aparte de poder hacerlo con el mouse en un clip midi también puedan aplicarlo con un teclado tocando y divirtiéndose así que les agradezco mucho por el interés en este video por haber llegado hasta acá mi nombre es Mariano Troca soy director de la Academia Art House de Argentina en arthouse.com pueden encontrar muchísimos cursos y carreras para convertirse en profesionales de la música para ser productores profesionales es un camino hermoso hacer música es una gran profesión es un trabajo lindo creativo que alimenta al mundo que es sano y que te va a hacer muy bien así que estamos para lo que necesiten tanto en el canal de entrenadores de habla hispana al que les vuelvo a recomendar que se suscriban y en Art House para lo que deseen muchísimas gracias por estar ahí espero que esta información les haya servido gracias por ver el video gracias por ver el video